Muy buenas tardes, comenzó la demolición del edificio de la Ex Comaec en Boulevard Artigas y Maldonado. Allí está el móvil en vivo de Subrayado con María José Pino. María José, ¿han comenzado las obras? Sí, Andrea, comenzaron hoy temprano las obras de demolición en este local Ex Comaec que estaba abandonado ya hace muchos años y que estaba ocupado, recordemos, hace un mes aproximadamente hubo una especie de desocupación en este lugar y ahora se están realizando ya las tareas de demolición, bueno, tras una intervención por parte del Defensor del Vecino, de la Intendencia, también del Ministerio de Desarrollo Social y de cuatro vecinos que adquirieron este predio, aunque aún no se sabe con qué finalidad. Estamos con el edil del municipio B, Carlos Varela, ¿qué tal? Perdón, el alcalde. Bueno, comenzaron ya las tareas de demolición y ¿qué sigue ahora? Sí, ya hace unos días que están con toda la tarea de limpieza, había mucha mugre acumulada en este predio que generaba también para los vecinos mucha preocupación. Ahora están con la etapa de demolición y posteriormente el predio va a quedar alineado y, bueno, en el futuro se coordinará con los inversores el destino de esta esquina tan interesante para Montevideo. Bueno, lo que se realizó el mes pasado, ¿hubo mejoras respecto a la seguridad? ¿Qué es lo que le han dicho a los vecinos? Sí, ni qué hablar. Para el vecindario en general, los del entorno y varias manzanas más están muy contentos de que después de tanto tiempo el trabajo interinstitucional, que tú mencionabas, todas las instituciones que hemos participado en la búsqueda de una alternativa, de una salida, se haya encontrado y hoy puedan, podemos decir, vivir mucho mejor. ¿Y lo que se está haciendo ahora? ¿Se está trabajando en lo que son los techos y mañana ya habrá una demolición un poco más total, más genérica? Bueno, dentro de la planificación se está en la parte de las planchadas, la demolición de las planchadas. Si en el plan de trabajo no hay ninguna interferencia, mañana va a avanzar aún más la demolición de toda la estructura. Obviamente esto va a llevar un par de días más y después está todo el tema de limpieza de obra, ¿verdad? Obviamente todavía no se sabe qué es lo que se va a hacer aquí. No, por eso decíamos, lo más importante para nosotros fue poder llegar a la conclusión de esta situación que vivía el barrio. En función de eso, a partir de que termine la parte de demolición y liberación total del predio, pasaremos a trabajar con los inversores a los efectos de qué será deparar el futuro para esta esquina. Muchas gracias. Mañana sobre 8 y media de la mañana, Andrea va a estar presente, el alcalde Carlos Varela, con quien recién hablábamos, también el defesor del vecino y está prevista la presencia incluso de la intendente de Montevideo, Ana Olivera.